En la Argentina ahora, desde que subió el gobierno de Milenares, hace siete meses se está produciendo una vuelta al siglo anterior, pero con cosas nuevas también. No al siglo XX, prácticamente al siglo XIX o principio del XX. Entre otras cosas, ahora están tratando, hoy entró en el Congreso, ayer, pero se va a tratar en estos días, la baja de la edad de imputabilidad de los menores. Ahora existe un régimen penal juvenil que por lógica un joven es a los 16 años, a partir de los 16 años es imputable. Los quieren pasar a los 13 años. Esto violenta la Convención Internacional del Niño, esto ha provocado, entre toda la gente que se ocupa del bienestar de la niñez, un rechazo total. Esto hace varios años, cuando Daniel Scioli, candidato presidencial, en el año 2015, por la Unidad Ciudadana, porque tuvo varios nombres, primero el peronismo, en el siglo XXI tuvo varios nombres, el peronismo y sus aliados. En el 2015, el candidato presidencial era Daniel Scioli, que había sido gobernador por ocho años seguidos de la provincia de Buenos Aires, que es la provincia más grande de la Argentina. Y ahí, en esas elecciones, perdió. Cuando era gobernador, había propuesto también la baja de la edad de imputabilidad, pero lo planteaba a los 14 años. En ese momento también muchísima gente se opuso a ese intento y quedó trunco. Ahora, los sectores reaccionarios vuelven con renovados peridos buscando un chivo expiatorio, culpar a alguien de todos los males. En el siglo XIX, los culpables para las clases altas eran los gauchos, generalmente mestizos o blancos pobres. Después, con la inmigración, los culpables de todo eran los extranjeros, sobre todo, en particular, si profesaban ideas anarquistas, socialistas o comunistas. Y ahora, hace unas décadas, en la Argentina y en algunos otros lugares del mundo, es un pecado ser joven y los ponen como culpables de todos los males, de todos los crímenes y demás. Esto es totalmente falso, porque si se hace un trabajo correctamente estadístico, esto no es así. Pero los reaccionarios siempre se toman de algo para justificar la represión mayor al conjunto del pueblo. Empiezan por algún sector y luego, supuestamente el más vulnerable de todos, el que tiene menos posibilidad de defensa, y después lo extienden a otros. Pero si esta medida de bajar la imputabilidad es coherente con el protocolo que impuso la Ministra de Seguridad para todas las manifestaciones, que se conoce como protocolo anti-piquete, y también es probable que haya una reforma al Código Penal pronta. Bueno, este tema es muy largo, y después lo volveremos a tratar, lo mismo que le pido a, no necesariamente hoy, otro día, que nos comente la situación de la niñez y la coventud de Venezuela, y cómo era antes, y qué es lo que plantean los sectores regionales de Venezuela. Siendo las 13.43, vemos qué sucede con el compañero y amigo, escritor español, Ramón Pedregal Casanova, y mientras tanto, estamos acá con José Gerardo González, y vemos qué nos propone nuestro compañero. Y sí, mira, pudiéramos, para ver si se restablece pronto el contacto con este compañero, escritor español, Pedregal Casanova, en Managua, quisiera rápidamente hablarles que aquí la mirada hacia la juventud ha sido fundamentalmente orientada a lo educativo, no a lo represivo. Está demostrado hasta la saciedad que bajarle a la imputabilidad no es la solución a los problemas. Uno puede sustituir el rol del sistema educativo público o nacional, no puede sustituir el daño que la mediática canalla capitalista le estaba haciendo a la institución familiar, no lo puede sustituir por más cárceles, por cárceles más grandes, ni por bajar la edad en la que vas a tirar a verdaderos vertederos de basura humano, a seres que de repente llegan ahí porque no tuvieron oportunidad. Entonces, es un problema indiscutiblemente complejo, Santiago Ernesto, hay que trabajar abriendo, democratizando el acceso de toda la población a las oportunidades de estudio, de desarrollo, de crecimiento, darles herramientas, darles el acompañamiento del Estado, pero también reforzar los vínculos familiares. Y este es un tema que en algún momento vamos a abordar. Uno de los cinco elementos claves de quienes tienen el poder en el mundo real, es esta gente que se ha andado en llamar Club Bilderberg por el nombre del hotel en que se reunieron en Suiza hacia 1954 por primera vez y que editan las pautas del mundo y que son los verdaderos, o intentan ser los verdaderos amos del planeta, no los payasos del circo, sino los verdaderos dueños de este, es destruir todas las instituciones sociales y culturales del planeta, haciéndonos caer en una especie de anomia, de soledad, de tristeza, en la que los vínculos de pareja no sirven, están mercantilizados, los vínculos de maternidad, de paternidad, de hermandad, están todos mercantilizados, donde el amor por la cultura, por los valores, está absolutamente mercantilizado, con el fin de que no creamos en nada y pidamos que alguien de afuera, alguien con un poder superior, pueda darnos algunas reglas mínimas para coexistir, no con alegría, no en convivencia, no con racionalidad, sino basado fundamentalmente en el miedo. Y esto es a lo que viene jugando Bilderberg desde hace ya 80 años. Algunos lo tienen claro, otros no, unos hablan de una teoría de la conspiración, el mundo en la calle es mucho más siniestro de lo que parece Santiago Ernesto. Así que, en esto andamos, prevenir, prevenir, trabajar desde la prevención, dar oportunidades a los muchachos y no cerrar puertas, no quitarle manta al que se muere de frío en una calle de Buenos Aires, no perseguir al pibe que por situaciones de vida no tiene una conducta mínima cónsona con lo que el establishment pretende de él. Pero en todo caso, ya se ha demostrado, y el espejismo de Nayib Bukele, más temprano que tarde, les va a reventar en la cara a todos los que lo siguen, les va a demostrar que no es la represión la solución a los problemas de anomia, de conductas indeseadas de la humanidad, porque estas conductas, mucho más que una consecuencia, vienen a ser un síntoma de lo que están haciéndoles quienes dominan el mundo, a la especie humana, con miradas a desechar a los que no sirven, los que ellos llaman estómagos inútiles, y a quedarse con una sociedad que vuelve al modo de producción esclavista. Es decir, quieren convertir a nueve décimas partes de la humanidad en esclavos antiaboneros. Bien, siendo las 13.48, no me explico bien qué sucede con nuestro compañero, porque me estoy comunicando con él, y no sé, vemos y antes de que termine el programa podemos conectarnos. Bueno, estamos siendo las 13.48, y veo que estás acompañado de un compañero o camarada, que es el que ibas a entrevistar hoy, y podemos adelantar eso. Sí, bueno, sí, lo ideal hubiese sido escuchar en este momento hablar de la, me queda la palabra, que íbamos a oír a Paco Ibáñez, no sé si podemos, Ailín, comenzar por ahí, después yo introduciría, esto estamos en vivo, usuarios y usuarios de la obra de la patria grande, y esto sucede, así que sonriamos y disfrutemos del espacio, y disfrutemos de la calidad de los poetas, del poeta y de la poetisa, con los que vamos a compartir hoy, pero de hecho, Gustavo y Lilia, se van a incorporar de manera permanente al espacio, en esta sección, que bueno, todavía estamos dándole nombre, pero que va por ahí, me queda la palabra, este poema hermoso, versionado por el no menos ilustre Paco Ibáñez, nos da un poco, la razón de ser del espacio, en el que lo material, lo dejamos a un lado, y tocamos esa fibra hermosa, que tiene el ser humano, esa capacidad de sentir, esa capacidad de empatía, esa capacidad de soñar, con un mundo nuevo, que es un mundo justo, y que en buena medida, lo que hace que, Santiago Ernesto Alibruchud, y este servidor, José Gerardo González González, salgamos todos los martes, uno desde La Plata, y otro desde Barquísimeto, a hacer con tanto cariño, este espacio por todas y todos, no sé si tienes a tiro, hay link, me queda la palabra, vamos adelante. Santiago. Bueno, bueno, siendo las 13.51, bueno, tenemos que sincerarnos, aunque siempre fuimos sinceros, con la audiencia hoy, pasamos de un formato de una hora, a un formato de dos horas, tuvimos algunas dificultades técnicas, tenemos operadora nueva, no por falta de pericia de esas, sino por falta de conocimiento mutuo, tuvimos algunos desajustes, que se corregirán próximamente. Gracias.